Bueno, continuamos acá en Puerto Rico Gana y llegó el momento del Sábelo Todo. ¿Quieres 12,222 dólares? Pues mira, bien sencillo. Solamente envía mensajes de texto con la palabra Sábelo Todo al 420-9020 y ven para acá a participar porque estamos festejando el año del 2 y tienes la oportunidad de ganarte el dinero. Mira, aquí en Puerto Rico Gana. Anímate y haz el intento. Solo envía la palabra Sábelo Todo al 787-420-9020. Así mismo es, Moncho. Bueno, aquí tenemos tres parejas nuevas porque ayer domingo Cristian y Limaris, que son madre e hijo, pues ganaron y entonces pasaron a esa próxima ronda que ya está Nachali y Arlene y también Yuneli y Nelizet. Así que ya esos tres están. El que gane de ustedes, entonces entra a esa ronda y el domingo sabremos quién de ustedes gana. Voy a tratar de hacer la mayor pregunta del día de hoy pero quiero conocer aquí a Juan y a Lenzi, ¿verdad? Vienen desde Loíza, Juan. Sí, desde Loíza, Puerto Rico. Y ustedes son esposos. Sí. ¿Y cuántos años de esposos llevan? Dieciocho. Dieciocho. O sea que el trabajo en equipo es fundamental en ustedes, ¿verdad? Porque dieciocho años son un mundo. Así que felicidad y gracias por estar aquí. Gracias. Y de verdad que de bien adelante nos vemos el miércoles para hacer más preguntas pero hoy yo quiero que ustedes contesten muchas preguntas correctas para que sigan divirtiéndose y también en la casa. Bueno, Rebeca Díaz y Rosa Irizarry, ¿verdad que sí? Sí. Ustedes son vecinas. Vecinas. O sea que ustedes saben todo lo que pasa en la calle allí. Más o menos. Más o menos. Son de cagua. Sí. Pues mire, Rebeca y Rosa, ¿y ustedes son hace cuánto vecina? ¿Hace cuántos años? Once años. O sea que ustedes muchas navidades juntas. Eso es así. Muchos veranos disfrutando y pasaron el huracán juntas y todo eso. Juntas. Pues hay un vínculo bien fuerte ahí entre ustedes y también. Sí, creo que sí. Bueno, pues vamos para adelante en el día de hoy. Y Brenda y Paola son madre e hija y son de Guaynabo. Sí. Son madre e hija y de verdad, ¿se saben ustedes los secretos de la vida? Y si la miras a ella, ya sabes si está diciendo sí y no, porque es importante aquí para el día de hoy. Pues no voy a decir nada, sin comentarios. Muy bien, inteligente. Bueno, vamos para las preguntas del Sabelo Todo. Éxito, suelta a los tres parejas, ¿ok? Vamos para las preguntas y comenzamos con Lenzi y con Juan Carlos, los esposos de Eloisa. Primera pregunta. ¿Cuál es el océano más grande del mundo? Opción A, océano Pacífico. B, océano Atlántico. C, océano Índico. Tienen 15 segundos para contestar la pregunta. Ah, océano Pacífico. Dice océano Pacífico y sí, es correcto. Perfecto, arrancaron bien. Vamos con Rebeca y Rosa, las vecinas de Caguay. Dice, ¿a cuántos países baña las aguas del mar Mediterráneo? El mar Mediterráneo. ¿A cuántas aguas? A, 15. B, 22. C, 8. Tienen 15 segundos para contestar. Creo que A, 15. Dice A, 15. La A. Y es la B. 22, pero no pasa nada. Estamos arrancando. Vamos con Brenda y Paola, madre e hija de Guaynabo. La pregunta es, ¿cuál es el continente más pequeño del mundo? A, Europa. B, Oceanía. C, África. 15 segundos. La B. La B. Dice que Oceanía y sí, es correcto. Perfecto. Vamos bien. Importante que sepan que tenemos 15 segundos y dentro de esos 15 segundos hay que contestar. Vamos con Lenzi y con Juan Carlos, los esposos de Loíza. Dice, ¿a qué municipio se le conoce como Ciudad Amurallada? A, San Juan. B, Santa Isabel. C, San Germán. 15 segundos. La A. La A. Dice San Juan. Y eso es correcto. Perfecto. Vamos con Rebeca y Rosa. ¿A qué municipio se le conoce como la Ciudad Criolla? Adorado. B, Caguas. C, C, J. La B. La B. Caguas. Y es correcto. Perfecto. Ahí arrancamos chévere. Vamos con Brenda y Paola. Esa está uva fácil, ¿verdad? Claro. Vamos con Brenda y Paola ahora. ¿A qué municipio se le conoce como Ciudad Señorial? A, Ponce. B, Peñuelas. C, Mayagüez. La A. La A. Ponce. Y sí, es correcto. Perfecto. Vamos bien. Próxima pregunta. Para Lenzi y para Juan Carlos. Dice, en biología, ¿cómo se le llama a la unidad viviente más pequeña de un organismo? A, glándula. B, molécula. C, célula. 15 segundos. C, célula. La C. C, célula. La C. Y es correcto. Perfecto. Vamos con Rebeca y con Rosa. ¿Cuál de las siguientes partes actúa como cerebro de la célula? ¿Cuál de las siguientes partes actúa como el cerebro de la célula? A, núcleo. B, cloroplasto. C, mitocondria. 15 segundos. La A. La A, núcleo. Y sí, es correcto. Perfecto. Vamos con Brenda y Paola. Próxima pregunta para ustedes. Y es, ¿cuál de dos estructuras le pertenece solamente a la célula vegetal? A, cloroplasto y pared celular. B, pared celular y membrana celular. C, núcleo y cloroplasto. Tienen 15 segundos para contestar. La C. Dice que la C. Núcleo y cloroplasto. Y no, es incorrecto. Es cloroplasto y pared celular. Vamos con Lenzi y con Juan Carlos. Próxima pregunta para ustedes. ¿Qué deporte practica el suizo Roger Federer? A, fútbol. B, tenis. C, natación. B, tenis. B, tenis. Correcto. Pasamos con Rebeca y con Rosa. ¿De qué país es oriundo el ex baloncelista de la NBA Paul Gasol? A, México. B, Colombia. C, España. 15 segundos para ustedes. Yo creo que es la C. ¿Tú crees que es la C? Pues vamos a verificar. Y sí, es correcto. Es la C. Vamos con Brenda y con Paola. ¿Qué deporte practica Hardik Pandey? Lo dije bien, Pandey. Sí, ok. Por ahí va. A, béisbol. B, cricket. C, baloncesto. 15 segundos para ustedes. La B. La B. Y es cierto, es correcto, perfecto. Vamos a esta ronda y cerramos ahí esta ronda con Lenzi y Juan Carlos con 4. Rebeca y Rosa con 3. Y Brenda y Paola con 3. Próxima pregunta para Lenzi y Juan Carlos. Y dice, ¿qué raza de perro es la dama en la película La Dama y el Vagabundo? A, Poodle. B, Cocker Spaniel. C, Schnauzer. 15 segundos para ustedes. C, Schnauzer. C, Schnauzer y no. Correcto, es Cocker Spaniel, la B. Próxima pregunta para las chicas vecinas Rebeca y Rosa. ¿Qué raza es el perro de Scooby-Doo? A, Pastor Alemán. B, Golden Retriever. C, Grandanés. 15 segundos. La C. La C, Grandanés. Y sí, es correcto, perfecto. Brenda y Paola, próxima pregunta para ustedes. ¿Qué raza es el perro de Snoopy? A, Akita Inu. B, Beagle. C, Galgo Inglés. 15 segundos para ustedes. La C. La C. Galgo Inglés y no. Es vivo. Vamos con Lenzi y con Juan Carlos. Próxima pregunta para ustedes. ¿Cómo se llama el actual presidente de Bolivia? A, Jorge Quiroga Ramírez. B, Evo Morales Ayma. C, Luis Arce Catacora. 15 segundos. La A, Jorge Quiroga Ramírez. Y no, es Luis Arce Catacora. Próxima pregunta para Rebeca y Rosa. ¿Cómo se llama el actual presidente de Panamá? A, Ricardo Martinelli. B, Lauretino Cortizo. Y C, Martín Torrijos. 15 segundos. La B. Dice que la B. Sí, es correcto. Pasamos con Brenda y Paola. Próxima pregunta para ustedes. Y dice, ¿cómo se llama el actual presidente de Ecuador? A, Rodrigo Borja Ceballos. B, Rafael Correa Delgado. C, Guillermo Lazo. 15 segundos para ustedes. La A. La A. Rodrigo Borja. No, es la C, Guillermo Lazo. Vamos con Lenzi y Juan Carlos. Esta es la pregunta para ustedes. ¿Y cuál es el séptimo libro de la Biblia? A, jueces. B, Deuteronomio. Deuteronomio. Gracias. Y C, Nemías. Perdón. La C. La C. Perfecto. Es la A, ¿no? Correcto. Jueces. Pasamos con Rebeca y con Rosa. Según la Biblia, ¿en cuántos días Dios creó el mundo? A, 7, B, 5, C, 6. La A. La A. No, incorrecto. Es la C, 6. Vamos con Brenda y con Paola. ¿Quién fue el hombre que más años vivió en la Tierra según la Santa Biblia? A, Noé. B, Moisés. C, Matusalén. La C. La C. Matusalén. Y sí, es correcto. Perfecto. Vamos con Lenzi y con Juan Carlos. Dice. ¿De qué país es el youtuber Sebastián Villalobos? A, Argentina. B, Colombia. C, México. 15 segundos. Argentina, la A. Argentina, la A. Y no. Es la B, Colombia. Sebastián Villalobos. Vamos con Rebeca y con Rosa. Pregunta para ustedes. ¿De qué país es el youtuber Luisito Comunica? A, España. B, República Dominicana. C, México. 15 segundos para ustedes. La A. La A. ¿España? No, es la C, México. Pasamos con Brenda y con Paola. Próxima pregunta para ustedes. ¿De qué país es el youtuber Germán Garmendia? A, Paraguay. B, Ecuador. C, Chile. Es Paraguay. Paraguay, la A. No, es la C, Chile. Próxima ronda. Lenzi y Juan Carlos. ¿Quién fue el autor de La Divina Comedia? A, Dante Alighieri. B, Giovanni Boccaccio. C, Nicolás Maquiavelo. 15 segundos para ustedes. Lenzi y Juan Carlos. La A, Dante Alighieri. Y es correcto. Vamos con Rebeca y Rosa. Pregunta, ¿cómo se llamaba el grupo vocal compuesto por los cantantes de ópera Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo? A, los tres sopranos. B, los tres barítonos. C, o barítonos. Barítonos. Y C, los tres tenores. 15 segundos para ustedes. La C. ¿Los tres tenores? Sí. Y sí, es correcto. Pasamos con Brenda y con Paola. ¿De qué país es la caricatura con Dorito? A, Chile. B, Venezuela. C, Argentina. Tiene 15 segundos. La C. La C. Dice Argentina. Y no, es incorrecto. Es la A. Chile. Bueno, familia. Con estas preguntas terminamos el día de hoy, lunes. Cerramos con Lenzi y Juan Carlos con 5. Rebeca y Rosa con 6. Y Brenda y Paola con 4. Vamos calentando poco a poco. Nos vemos el miércoles. Así que sigamos aprendiendo de diferentes preguntas que están por ahí y vengan para acá el miércoles para ver si ustedes pasan a la ronda para que se lleven esos 12.222 dólares. Aplausos para estas tres parejas que comienzan el día de hoy. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Puerto Rico gana. A compartir un saludo. Hasta que...